Rick y Morty Hola personas de Youtube Bienvenidos de nuevo al canal ¿Qué vemos hoy? Como saben, tenemos resumidas dos grandes series Por un lado está Rick y Morty y por el otro, el Dr. Wu donde este último ya tiene sus curiosidades y la verdad no podíamos dejar sin curiosas curiosidades a nuestro dúo favorito conformado por el abuelo llamado Rick y su querido nieto llamado Morty Obvio En un comentario fijado dejaremos los links de los resúmenes y también irán apareciendo en la pantalla una tarjetica para que puedan darle click Ok También nos gustaría decirles que estamos en Instagram por si quieren estar pendiente a lo que subimos o hablar con nosotros Recuerden suscribirse a nuestro canal de Youtube darnos un suculento like si les gustó el video y comentarnos que película o serie les gustaría que resumieramos Así que sin nada más que decir traigan las crispetas pónganse cómodo y vamos a la carga ¡Sí señor! Rick y Morty es una serie de televisión estadounidense de animación para adultos creada por Justin Roiland y Dan Harmon en 2013 para la cadena Adulto Swing también se emitió en Cartoon Network La serie sigue las aventuras de un científico y su fácilmente influenciable nieto los cuales van pasando el tiempo entre la vida doméstica y los viajes espaciales temporales e intergalácticos en la actualidad esta serie cuenta con 6 temporadas La película Volver al futuro de 1985 la mítica película de Robert es la culpable de la creación de Rick y Morty ya que Justin Roiland se inspiró en el clásico de los 80 para diseñar por primera vez a sus protagonistas una especie de versión grotesca deformada y sexualizada el Dr. Emmett L. Brown y su compañero de aventuras temporales Marty McFly Justin Roiland creador de la serie hacía las voces de los dos personajes principales a veces lo hacía al mismo tiempo grabando diálogos consigo mismo recurriendo muchas veces a la improvisación más que al guión Cielos que macizo Detrás de su ácida crítica a la autocomplaciente sociedad moderna el capitalismo y la globalización encontramos una serie que no esconde que es inteligente y que además trata a su público como tal y con cada temporada va mejorando aún más pasando a nivel visual la serie es apabullante llena de colores vivos e ideas a cada cual más imaginativas y alocadas además es violenta y no tiene reparos en mostrar la ida con San Pedro de personajes infantiles además es oscura muy oscura y absurda reflejando la alineación la ansiedad y el brutal escepticismo que es tan común en la sociedad actual especialmente entre los más jóvenes la serie nos va contando sobre una deconstrucción del modelo de la familia tradicional norteamericana a pesar de las situaciones extremas que se plantean la familia Smith Sánchez es retratada de forma cercana y reconocible ya que la serie reflexiona sobre la incapacidad de hacer funcionar un matrimonio también como nuestra frustración repercute de forma muy directa en nuestros seres queridos y como los hijos son un reflejo de todo lo negativo y nocivo de las dinámicas parentales y la verdad para mí como fans me parece admirable como la serie logra caracterizar a Summer y a Morty de forma que nos haga recordar a sus padres pero sin ser copias directas ya que Summer tiene los mismos problemas de ira de Beth mientras que Morty hace gale a lo moral y la inteligencia de Jerry entre muchas comillas pero cada uno de ellos tiene su propia personalidad y están tan bien dibujados que nos hacen creer en esa disfuncional unidad familiar como algo realista y todo ello sin resultar forzado o aburrido el éxito de Rick y Morty es tal que ha llegado a compartir pantalla o mejor dicho ha enviado con San Pedro lo que posiblemente sea la serie de animación más famosa de todos los tiempos y si señores y señoras hablamos de los Simpsons ¿Cómo? ya que fue un encuentro que aunque no aparece en la propia serie porque se trata de un clip promocional para internet es ya uno de los efectos cómicos más memorable de los últimos tiempos que además muestra la verdadera esencia de la serie de Royland y Harmon aunque obviamente iban a revivir a los Simpsons uy no lo puedo creer o bueno al menos lo intentaron fin de las curiosas curiosidades de Rick y Morty la cual les recomiendo mucho que puedan verla ya que cada capítulo es mejor que el anterior donde va contando historias y mini historias en cada uno de ellos las cuales nunca van a ser aburridas o no para mi y obviamente si quieren ver la primera temporada con nosotros la tenemos en nuestro canal de Youtube si te gustaría que traigamos la segunda temporada lo más pronto posible escríbela en los comentarios y suscríbete activando la campanita para estar pendiente a los futuros videos en la pantalla en la parte derecha irán apareciendo las 7 curiosidades de la serie del Doctor Woo y en la parte izquierda pues dejaremos el primer capítulo de la primera temporada de Rick y Morty nos vemos la próxima y ¿qué vemos hoy?